En las últimas horas, la Policía Nacional, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, es capturado en el municipio de Codací, el presunto responsable de la muerte de un hombre ocurrida el pasado 22 de junio en este municipio del Cesar. La muerte de Elkin David Fontalbo Acuña, aparentemente ocurrida en una riña la madrugada del lunes, en el barrio 15 de noviembre de Codací, Cesar, dio origen a una acción por parte de las autoridades con el fin de identificar al responsable, lo cual permite la recolección de los suficientes elementos materiales probatorios para solicitar la respectiva orden de captura. Es así que en las últimas horas, es capturado Mario Álvarez Rodríguez, de 29 años, por el delito de homicidio agravado. Artículo 104, Código Penal, emanada por el Juzgado Promisco Municipal con funciones de control de garantías, en coordinación con la Fiscalía 26, seccional de Agustín Codací, Cesar. Es de anotar que el capturado tiene antecedentes judiciales por hurto, y en estos momentos se encuentra en proceso de judicialización. Es de recordar que el sepelio del Quindavid Fontal Bacuña se viralizó en las redes debido a que fue velado al ritmo de champeta. Por estos actos, la Alcaldía Municipal de Codací anunció nuevas medidas. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117.